Lámparas balanceándose, suelos cubrados y cinco muertos. La tierra ha vuelto a temblar, esta vez en México, con un terremoto de magnitud 8,2. El epicentro se ha situado en el estado de Chiapas, pero el temblor se ha sentido violentamente en la capital. Sentí mucho miedo. Donde varias zonas se han quedado sin electricidad, en pijama o con lo puesto. Así han tenido que salir de sus casas cientos de personas. Empezamos a bajar por las escaleras y una vez bajando por las escaleras, tembló más fuerte que sentía que nos batuqueábamos y eso fue horrible. El país continúa en alerta de emergencia tras un seísmo al que le han seguido hasta 65 réplicas.